¿Qué fue mi gente? Sean Atwa, vivo en esta oportunidad. ¿Quieren ver a una compañía destruir por completo su credibilidad, su marca, su clientela, su potencial clientela, todo en menos de un minuto? Pues se los tengo, se los tengo. Esto es uno de los más grandes errores de mercadeo que yo he visto en mi vida, en mi vida, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con esta imagen. Si yo les muestro esta imagen, ¿qué creen ustedes que se está vendiendo? ¿Qué creen ustedes que es la marca que está detrás de esta imagen? ¿Qué están haciendo allí? Quizás, no sé, una nueva línea de ropa, no sé, para raves. Si quieres ir a un rave en una de estas discotecas en Alemania, pues puedes comprar uno de estos atuendos. O quizás una marca de pintura, y por eso están mostrando estos colores, ¿verdad? Que ellos tienen disponibles si quieres pintar las paredes de tu casa. O quizás están haciendo cosplay de la familia Adams, pero año 2024. ¿Cuál de esas creen ustedes que sea? Pero les digo, no es ninguna. Entonces, vamos a ver uno de los anuncios del que sale esta imagen que acaban de observar. Es un comercial, dura unos 30 segundos. Vamos a ver si este comercial nos ayuda a poder descifrar. ¿Qué se está tratando de vender? ¿Quién es la compañía? ¿Cuál es la compañía? ¿Cuál es la marca que está detrás de este comercial? Vamos a ver. Entonces, al final dice, copy nothing. No copies nada. Copia nada. ¿Saben que están tratando de vender? Esto me recuerda. Ustedes saben cuando compran un televisor nuevo. Y es un televisor bonito, así 4K, alta resolución, con una amplia gama de colores que ustedes van a poder ver. El primer video que les aparece cuando encienden el televisor por primera vez es algo como esto. Aparece que si es un paisaje, que si unas flores, y ustedes pueden ver todos los tonos distintos. Quizás es eso. O quizás, esto es básicamente como la versión progre de esa película Dune, ¿verdad? Con estos atuendos, ¿verdad? Parecieran estar en la superficie de, no sé, así un planeta, Marte o algo así. Pues no. Esto es un anuncio para una compañía de autos. Para la compañía de autos Jaguar. Cuyo logo ven ahora en pantalla. Cuyo logo ven ahora en pantalla. Respondió a este anuncio y dijo, ¿venden autos ustedes? Aquí tienen un arancel del 10.000% de Jaguar por este anuncio, ¿ok? Tenemos también a Nancy Pelosi dejándoles saber, dejándoles saber al telemanía de sus acciones. Vende las acciones de Jaguar cuanto antes. Ah, soy Jaguar y así es como hago publicidad para mis autos. Miren, una de más. Esto es simplemente increíble. Ahora, vamos a empezar. Hay tantas capas que mostrar aquí. Vamos a ver las personas que están detrás de esta marca. Vamos a ver lo que está pasando con las acciones. Vamos a ver lo que está pasando con la marca en general, ¿ok? Esto es más que simplemente el anuncio. Que es un anuncio inimaginablemente malo. Inimaginablemente malo. No tiene nada que ver con autos. De ninguna forma me hace pensar en un auto. Es una cosa realmente tan extraña que me encantaría estar en las reuniones o haber estado en las reuniones que se estaban haciendo mientras que se estaba tomando la decisión de que este es el camino por el cual iban a optar. Ni hablar del hecho de que en el anuncio dicen no copies nada, pero han copiado el mismo estilo de minimizar los logos que han hecho todas las otras grandes compañías en los últimos años. Todas las otras grandes compañías pasaron de tener logos que eran diseños mucho más llamativos, mayor creatividad, más vistosos y los volvieron unas versiones mucho más básicas de nombre a la compañía. Eso es exactamente lo que hizo Jaguar, ¿ok? Entonces aquí viene el logo anterior que tenía en efecto un Jaguar y ahora tenemos esto. O sea, esto parece que tú abriste un documento de Word y la fuente que tenía seleccionada por default tu computadora. Tú escribiste Jaguar y le diste, ah, bueno, ¿sabes qué? Si le voy a enviar una foto de esto a mi jefe y le voy a decir que este es el nuevo logo de la compañía. Increíble, realmente increíble lo que han hecho. Ahora, cuando empezamos a ver no solo lo que fue ese anuncio, sino también la estrategia de redes sociales. Ustedes saben, hay muchas marcas como Wendy's, Burger King y demás que manejan sus redes sociales de una forma bastante jocosa, sarcástica. Entonces responden frecuentemente a personas y hacen competencias con las otras marcas. Entonces, por ejemplo, Wendy's puede hacer comentarios criticando a Burger King o una compañía de pollos hace comentarios criticando a KFC y demás. Y cuando lo hacen de una forma que realmente dé risa y que esté bien hecha, se vuelven virales estos tweets y termina siendo buena publicidad para esta compañía. Al fin y al cabo, ese es el trabajo de ser un manager de redes sociales y de trabajar en el departamento de mercadeo de redes sociales de una compañía. Estás buscando obtener mayor atención, mayor viralidad de forma orgánica por medio de, pues, entretener a las personas, darles algo interesante. Pero Jaguar ha decidido ir por otra ruta. Entonces, primero, empezaron respondiendo prácticamente todos los comentarios negativos con Hola, gracias por tus comentarios. Nos aseguraremos de transmitirlos al equipo. Te mando mis mejores deseos. Entonces, parecía que esto era como un mensaje automatizado que habían puesto para responderle a todos los que etiquetaban a su cuenta. Pero después, las cosas empiezan a cambiar y empiezan a ser respuestas como estas. Go woke, go broke. Vete a despertar, vete pobre, vuélvete pobre, hazte pobre. Y dicen, ponte duro o go hard, ¿ok? Después, tenemos, aquí, te dan un portavasos con la imagen en relieve de Bud Light de cortesía. Esta campaña será el último clave en el ataúd de los propietarios actuales. Y él dice, al contrario, lo estamos renaciendo. Después dice, solo esperas a que vea el interior. En respuesta a el anterior, estaba sometido a mucho estrés. Porque el nuevo Jaguar aparece. Entonces, esto es un comentario positivo. Es el único comentario positivo, creo, que existe en la Internet. Después, tenemos cosas como, ¿dónde está el coche? Avanzando. La historia aún se está desarrollando. Se inspiraron en Betty la Fea. Estamos justo donde debemos estar. Esto es un reinicio. Presentándote al futuro. O sea, una cosa, realmente no se entiende. ¿Qué están haciendo? Esto no da risa. Esto no es entretenido. Esto más bien resulta condescendiente. Con las personas que, en efecto, están viendo esto y les están dejando saber. Muchos de ellos de una forma bastante justa. Hablando, por ejemplo, de cosas como los números de ventas, lo que quieren ver los propietarios actuales, lo que querrían ver nuevos potenciales clientes. Y les están respondiendo de esta forma. Entonces, no hay absolutamente nada que se esté haciendo desde el punto de vista de redes sociales y de mercadeo de una forma que siquiera tenga coherencia. Porque, una vez más, si vas a seguir la línea de estar enviando una y otra vez el mensaje de gracias por dejarnos tus comentarios, se lo haremos pasar al equipo. Pero, al mismo tiempo, estás poniendo cosas que no dan risa, cosas que no son, por ejemplo, el refutar el comentario y de esa forma decir, bueno, mira, yo refuté este argumento y me estaban dando. Entonces, por eso puedo darle un poco de buena imagen al anuncio. Es una cosa realmente extraña. Por ejemplo, este comentario aquí que dice, Seguramente habían algunos adultos en la junta directiva cuando se aprobó esto. El Millennial de Pelo Morado a cargo de las redes sociales puede seguir tomándose esto a la ligera y burlándose de los clientes potenciales, pero esto costará puestos de trabajo y causará un daño real. Y después responden y dicen, vivir es evolucionar. Una cosa increíble. Pero, deja de ser tan difícil de creer, cuando nos damos cuenta de quién es la persona que actualmente es el líder de estrategia de proyectos para Jaguar. Se llama Santino Pietro Santi y aquí está hablando en la entrega de los premios Attitude de Virgin Atlantic. Escuchen cuál es, según él, una vez más, líder de estrategia de proyectos para Jaguar, lo más importante para una marca que hace autos, que vende autos. Y estamos en una jornada transformativa de nuestra propia, dirigida por una creación en diversidad, inclusión, creatividad, política y, más importante, acción. Hemos establecido más de 15 grupos DEI, como PRIDE, que están aquí hoy en la parte. Gracias a ustedes por venir. Mujeres en la ingeniería y la diversidad. Hemos lanzado grandes revisions de política, como transición en trabajo, para dirigir la equidad y el apoyo a nuestras comunidades, enfrentando la individualidad como nuestra superpueda. Ok, entonces, todo eso fue un discurso que ustedes pudiesen esperar de cualquier progre, hablando sobre, hemos instalado distintos proyectos de diversidad, de equidad, de inclusión, y queremos permitir esto y aquello. ¿Qué tiene que ver con los autos? ¿Qué tiene que ver con hacer un auto? O sea, realmente increíble. Estas compañías no se dan cuenta de que las personas no van a comprar autos porque tú veas un anuncio inclusivo, ¿ok? Así no funciona, especialmente cuando estamos hablando de una marca que ni siquiera sabe lo que es. Por ejemplo, Jaguar ha tenido una caída considerable en las ventas en Estados Unidos. Han caído casi 70% en las ventas en los últimos cinco años. No solo eso, en Inglaterra, en el Reino Unido, país en el que se origina Jaguar, si bien actualmente Jaguar, desde hace ya un buen rato, ha sido propiedad de una compañía de la India llamada... ¡Tata Motors! Le llaman Tata Motors, ¿ok? Y por cierto, las acciones de Tata Motors no están muy bien. No está muy bien que digamos... Ahora, ten en cuenta, este anuncio recién se estrena, así que veamos en los próximos días qué ocurre. Pero las acciones de por sí iban en caída. Habían caído más de 13% en el último mes. Han caído 17% en los últimos seis meses, ¿ok? Entonces, resulta que, en este caso, Jaguar dejó de competir con marcas de lujo, como por ejemplo Bentley o Aston Martin, y trató de competir con las marcas premium, como Mercedes o BMW o Audi, pero no eran lo suficientemente innovadores, porque la tecnología no la han tocado. No han presentado modelos nuevos en años, no han hecho nada con la tecnología de sus autos. Entonces, no podían competir desde el punto de vista de lo que estaban ofreciendo para los usuarios, para competir con esos grupos premium, como BMW y demás. Y al mismo tiempo, ya no estaban siquiera tratando de competir con las marcas de lujo, como Bentley y demás. Y no estaban ofreciendo las opciones de lujo que solían ofrecer antes. Por ejemplo, yo recuerdo estar varias veces en autos Jaguar de hace 10, 15 años, y estaban muy, muy bien hechos desde el punto de vista de lujo por dentro. O sea, se sentía todo de muy alta calidad. Y en la actualidad, son autos que son básicamente indistinguibles de cualquier otro. Entonces, están en un limbo. No saben ni lo que son. Encima de eso, tienen el problema actualmente en el Reino Unido. Ya ni siquiera están vendiendo autos nuevos. No van a tener autos nuevos disponibles en el 2025, porque están transicionando a ser autos únicamente eléctricos en el 2026. Entonces, tú tienes todos esos problemas. Y lo que vas a presentar para supuestamente volver a darle vida a esta marca, una marca con tanta historia, una marca tan querida y respetada por entusiastas y por personas que realmente están interesadas en, pues, potencialmente comprar sus autos, no vas a arreglar ninguno de los problemas que han hecho, que hayan dejado de comprar sus autos en los últimos cinco años. No, no, no. Vas a empezar a apelar a una audiencia que no va a comprar sus autos. Una audiencia que anda en bicicleta, ¡vale! Esta gente a la que está buscando apelar ahora a este equipo de mercadeo de Jaguar ni siquiera tiene autos porque piensan que los autos contaminan demasiado, andan a pie, andan en el bus, andan en bicicleta. Y está tratando de hacerle publicidad a ellos, a ver si compran su auto de 100 mil dólares en adelante. En fin, este es simplemente fantástico. Este es simplemente fantástico, ¿ok? Ahora, yo les digo, a mí nunca me ha gustado Jaguar. Yo creo que es un auto para viejos, ¿verdad? Es un auto para viejos, ¿verdad? Pero, entonces, yo no voy a decir. Por ejemplo, cuando yo vi los diseños que empezaron a salir en el 2023 en adelante de BMW, pues, realmente varios me parecieron horrorosos, ¿ok? Sin embargo, BMW ha retornado, pareciera estar retornando a empezar a ofrecerle a las personas lo que realmente quieren. Por ejemplo, con uno de sus más recientes estrenos, que es el nuevo M5. Y es un M5 que ofrece exactamente lo que la gente quería en casi todos los ámbitos, ¿ok? Obviamente, con las imposiciones que siempre van a estar presentes ahora de que tú necesitas, por ejemplo, hacer que sea un auto que tenga por lo menos una batería también, que tenga un motor eléctrico también disponible. Porque si no, no vas a pasar los estándares de emisiones para la venta de autos nuevos en países europeos y demás. Pero por fuera de eso, creo que han hecho un muy buen trabajo. Pero Jaguar, sí, es realmente increíble lo de esta marca. En fin, con eso termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.